Hola amigos, mi nombre es Mediardíez, el día de hoy muchachos vamos a enseñarles un mod, espero que lo diga rápido Este mod se llama NoCubes y está para versión 1.12.2, 1.13, 1.14, 1.16.5 específicamente y la 1.18, tanto en la 1.18.1 o 1.18.2 Este mod muchachos se llama NoCubes, no sé si ya lo dije, pero creo que hace 5 segundos, pero bueno Como su propio nombre lo indica muchachos, este mod lo que hace es encargarse de que Minecraft se vea de esta forma La mayoría de bloques que son cubos, pues los retrata como si fuera un terreno conectado hacia otro Por ejemplo, pues esta zona de aquí, el puntero se vuelve un poquito raro, la verdad, al momento de correr, al menos Y mencionar muchachos de que tenemos varias opciones que les voy a mostrar En primer lugar, al momento de hacer un hueco, como están viendo, un hueco como tal, nos va a dar los bloques O sea, nos va a dar pues esto, ¿no? Como si estuviéramos picando como normalmente Minecraft, pero se va a ver de esta forma ¿Está bien? Mencionar de que, como están viendo, yo he hecho un hueco para abajo, ¿no? Igualmente no se genera, tengo que romper como 4, ¿está bien? 2, 2, de 2 por 2 ¿No? Para hacer un huequito por acá Y está bastante bien porque eso le da un poquito más de vida, un poquito más de... Como si estuviéramos picando de verdad, vaya, ¿no? Mencionar de que antes teníamos que subir las montañitas saltando, ¿no? Bloque por bloque, había un bloque de doble de espacio, de esta forma, ¿no? No podemos saltar como tal, tenemos que poner un bloque por aquí para poder saltar y tal Lo que hace este mod en sí con las montañas, ¿no? Cualquier tipo de montaña, que no sea tan empinado obviamente Es poder subirla sin ningún problema, ¿no? Como están viendo, sin saltar Podemos caminar, correr, lo que sea, ¿no? Nos vamos a poder subir y bajar como queramos Ahora, también mencionar de que el tema de construcción, el tema decorativo, ¿no? No se va a hacer posible en la mayoría de las cosas Por ejemplo, si tenemos piedra, piedra base como tal Queremos ponerlo, como están viendo No podemos poner más, ¿está bien? Y esto de acá, lo que hice es como si hubiera hecho en el Minecraft normal esto de acá, ¿no? Tenemos que destruir prácticamente... No le voy a dar al piso, ¿ah? Miren, como están viendo Le estoy dando arriba, ¿no? Le estoy dando arriba Y como están viendo, destruyo esta zona O sea, literalmente es solamente visual el tema del mod, ¿está bien? Es un poco visual No es como que sea un super megacambio del Minecraft En el cual el tema de la... ¿Qué sé yo? De la gravedad funcione, que no sé qué O sea, es una locura, la verdad, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Con la arena Que la arena, al momento de caer, va a ser un cuadrado, ¿está bien? Vamos a mostrar aquí Que aquí, literalmente, es esto, ¿no? Se forma de esta manera La arena Pero cuando cae Literalmente O sea, literalmente va a ser, pues, eso Que... Arena y ya está, ¿no? Y como están viendo, lo tengo que golpear acá Para que desaparezca El, como estaba mencionando El tema de decorativo, ¿no? Solamente algunos objetos Como, por ejemplo, la roca Por ejemplo, los troncos Las maderas refinadas Los granitos, piedra, andesita Eso no funciona Está bien, tiene que ser los pulidos Granito pulido Andesita pulida Diorita pulida, ¿no? Y me faltaba uno más Granito, no sé si lo dije Pero bueno El tema del cristal El tema del cristal no lo he probado Bueno, sí, ¿no? Se ve, pues, cúbico en sí Solamente añade, pues, algunos Solamente añade algunos Bloques también Como, por ejemplo, lana La arenisca también Podríamos ponerlo sin problema ¿No? La arcilla, pues, se va a ver De esta forma, ¿no? Ahí estamos ¿Qué más? A ver, podemos probar La nieve de esta forma ¿No? El bloque de nieve Pero la nieve normal Tal cual, ¿sabes? La alfombra de nieve Por así decirlo Pues se va a ver de esa forma Súper bonita, ¿no? ¿Qué más? A ver por aquí Bueno, las menas ¿No? De esta forma Ya está bastante bien Va a ser un poquito más complicado Sacar la mena Porque no se va a ver muy bien Que digamos, ¿no? El cemento de esta forma ¿Y qué más podemos probar? Bueno, lo que quería mostrar Muchitos también Es el tema de Si es que en el nether Se ve así No he probado, la verdad He hecho como tres ya videos Y siempre se me olvida Mostrar el nether Así que vamos a probarlo Directamente ahorita Y De momento la obsesión Es un cubo, ¿está bien? Así que vamos a probar Esperemos que no nos decepcione A ver, vamos a ver Plus ultra ¡Hola! 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 A ver, espérate ¿Qué es esto? Esto es la... Ah, pues mira También cambia, huevón También cambia Pues me encanta, huevón Me encanta El nether así está súper épico El nether así está mega épico Podemos ponernos acá Visión nocturna A ver No funciona, ¿no? Como tengo shaders no funciona Pero bueno, como están viendo Es súper épico La verdad, me encanta Está súper bonito Y acá voy a sacar los orefos, ¿no? Acá Netherrack, menequars Es un poquito complicado Sacar el material Es muy, muy complicado picar ¿No? Pero seguramente Se van a acostumbrar En realidad Hay pequeños bugs visuales ¿No? Como por ejemplo este de acá Que pues Literalmente están pues Por el mundo Eso está pues Literalmente como están viendo ¿No? Debería haber más ¿No? Por ejemplo esto de acá Bug visual, ¿no? Y tal Pero después Todo está bien hecho O sea, todo está Muy bien hecho Miren Miren esto Está bastante bonito Me encanta Los mobs Obviamente no cambian Los mobs No cambiarían para nada Lo que quiero hacer Es irme al end Ahora mismo A ver ¿Estoy grabando? Sí Pareciera que no Bueno muchachos Vamos a probar entonces A ver qué tal se ve El end A ver Guau Tío Miren qué épico se ve Esto acá ya sabemos Que no cambiaría ¿No? La obsidiana Cambiaría esto Miren Qué feo se ve ¿Ves? Como no hay pilares Literalmente ¿Sabes? Se ve de esta forma Súper feo Pero bueno Lo demás se ve Súper genial La verdad Me gusta muchísimo Cómo se ve El terreno ¿No? El terreno Más que nada Porque la textura No cambia ¿No? Pero el terreno Miren cómo se ve Se ve como que Más realista ¿No? Súper más realista No es la mejor Pero bueno Y tal Está bastante bueno Bueno Esto de acá Es el end city ¿No? Más que nada Pues lo quería mostrar Pero sí Haciendo la misma huevada Así que he perdido Como 10 minutos Matando al pinche Es ¿Cómo se llama? El dragón este De los gays Pero bueno Muchachos Eso sería todo En realidad Mencionar muchachos Otra cosita Ya que estamos por aquí Mencionar muchachos Que este mod Es experimental Si tú pones un mod Como estos Y después pones un Beoms Will you go O cualquier mod De generación De terreno Que hace que El terreno Se vea súper Más bonito Puede ser que Crashee ¿Está bien muchachos? Que ya que este Este mod Casi siempre Toda su vida Va a estar Pues obviamente En modo de prueba ¿Está bien? No es un mod Estable Ya se los digo Desde ya Porque si es que Lo pruebas Con un pack De mods Puede ser que Un mod Que añade Ores Que añade Pues Una receta nueva Donde por ejemplo Que se yo Sale plantaciones Nuevas Etcétera Cualquier cosa Que edite El terreno ¿No? Pues Puede ser De que Obviamente Este mal O simplemente Crashee Y no funcione Tu minecraft Tu mundito Etcétera Así que Más que nada Evitemos Pues problemas ¿No? Este mod Más que nada Sirve pues Para verlo Tal cual ¿No? Jugar con Algunos mods Probándolos Obviamente Con anterioridad Antes de hacerte Tu mundito Y pues Eso muchachos Eso sería todo Por mi parte Espero que les haya gustado Muchísimo Esta pequeña Review De mod Otra dos Y hasta la próxima Bye